Bien mis amigos, vamos a la acción de Peccante, que vamos a brindar a ustedes por cápito de Sport Promocion. Aquí estamos, Dishomos Go, dicen en inglés, el espectáculo debe continuar y va a continuar, y aquí estamos para continuar, mis amigos. Ahí está el perro Aguayo contra Ángel Díaz, en la esquina del gobernador, ahí está furiosísimo Ángel Díaz, tiene arrinconado, mis amigos, al perro Aguayo en la esquina. Pero este ahora voltea a Ángel Díaz, lo coloca a la esquina, y ahí va ahora, en el contraataque, el perro Aguayo. Va de nuevo con rodillazos contra Ángel Díaz, el perro Aguayo, vuelve con la izquierda esta vez, a uno de las cuerdas, con la derecha. Ángel Díaz crucificado en las cuerdas y recibiendo el castigo por parte del perro Aguayo, el campeón junior mundial completo de México. Ahí está, buscando la estranguladora de cuerdas, el perro Aguayo, desde fuera del cuadrilátero. Ahí se coloca adentro nuevamente, Ángel Díaz en dificultad de frente al perro Aguayo. Ahí va el golpe en la cabeza contra Ángel Díaz por parte del perro Aguayo, mis amigos. Y ahí ustedes ven ustedes, de rodillas lo lleva nada menos a la esquina del cuadrilátero, estimados amigos. Ángel Díaz es un veteranísimo de lucha libre, enfrentándose al perro Aguayo, un hombre de gran experiencia. Ángel Díaz, ahí ustedes ven cómo, ahí, estudiando muy bien al perro Aguayo, y mostrando su gran habilidad de Ángel Díaz frente al perro Aguayo. Pero el perro Aguayo, ladrando mejor este encuentro, derriba a Ángel Díaz. Y claro, naturalmente, un campeón junior mundial completo, pues, ya ustedes saben. Ahí se echa en hombros a Ángel Díaz. Y se fue con él de espaldas a la lona, buscando la victoria parece que está el perro Aguayo. Ahí vamos a ver cuál es la estrategia por parte del perro Aguayo frente a Ángel Díaz. El árbitro lo es, Ricky Vargas Beníquez. Ahí lanza un golpe con la izquierda. Rodillazo contra Ángel Díaz. Y va la yeguita baladora contra Ángel Díaz por parte del perro Aguayo. Ahí cae tras él con un sentón. Y ahí le coloca la mano derecha con manera de gargantilla en el cuello. El árbitro tratando de separar la mano del perro Aguayo. Y ahí lo deja que se voltee y se ponga en pie Ángel Díaz. Ahí le da golpe con la izquierda. Vuelve otro izquierdazo, pero Ángel Díaz lo coloca contra las cuerdas. Ahí está el experimentado Ángel Díaz castigando al perro Aguayo contra las cuerdas. Pero ahora este lo puso a él contra las cuerdas. Y el que está en dificultades ahora es Ángel Díaz. Ahí tratando de buscar la victoria está el perro Aguayo. Ahí lo está volteando. Una contralona contra Ángel Díaz. Ahí va a impulsarse desde las cuerdas. Lanzamiento espacial en forma de sentón. Cae tras Ángel Díaz. Tremendo, mis amigos. Parece que va a ser todo. Uno, dos, tres, amigos. Es todo, efectivamente. Ahí está la victoria para el perro Aguayo. Derrotado Ángel Díaz. Encuentro que finaliza de cabo y con los cuatro monstruos por superestrella de la lucha libre. Vamos a hacer una pausa, mis amigos. Y en breve retornaremos con ustedes.